Envidiosa, ya se alucinan las demás como envidiosa ¿Cuándo me voy, mi? Pelinera y peligrosa Y al seducirla ella se va a poner nerviosa ¿Tú sabes lo que tú eres, verdad? Otra cosa, eres otra cosa Se ve que en la cama Muere pa' el dolor, no sin corazón Muere pa' la cosa ¿Cuándo te me hablas? Era mi reina Ahora es mi diosa La seducida de este mar como envidiosa ¡Oye! Pelinera y peligrosa Saludos a la nubia, la pieducita Ella se va a poner nerviosa Oye, no hay ticarecita, pa' mi tú eres otra cosa Las mujeres como tú sabes, la que es que te da el deporte Me gusta hacerlo, esa corrida no reposa Si te falla en ella el corazón Lo de tu vida quieres tener Pues se va a joder, ella pa' mi se va Contigo nadie se va a condenar No quiero comer ticarecita Y venderme la cartera Mami dice que tú no eres cualquiera Va a coger la mía si se enteran Que con tu familia... ¡Tú me haces malo! ¡Golera de la vida! ¡Ya la de la vampiriosa! ¡Ya se elucina la de paz! ¡Mamiriosa! ¡Mandona, baby! Pelinera y peligrosa Que en reduciste y hace miedo ¡Mamiriosa! La gente que fuma marihuana conmigo, ¿cómo dice? A ti hay que tenerte de principal, a la otra a uno le dicen que cuando no se compara Las cosas que yo te hacía sin la intimidad se supone que yo te compara Se latiguan a la amiga y causo que ya me se acercara para tratar de que era mi reina Ahora es mi diosa, hace lucida la demás Ella trae, ella dice, peligrosa y peligrosa, hace lucida y hace ver Por nerviosa, ¿cómo es que dice? Otra cosa, sabe que en la cama, sabe que en la cama, sabe que en la cama, sabe que en la cama No, señora, vuelve que la cosa, cuando también anda, se acorde que no será mi reina Ahora es mi diosa, hace lucida la demás Ella es mi diosa, ella dice, peligrosa y peligrosa Y hace lucida y hace ver Por nerviosa Una bulla Chicago, por favor, que se sienta duro ¡Ooooooooooooooo!